hola cómo están bienvenidos nuevamente a qué sabroso hoy les traigo un delicioso pastel marmoleado esta receta como siempre es facilísima así que prepárense porque qué sabroso empieza ya y bien para preparar este delicioso pastel vamos a necesitar dos tazas y media de harina común de todo uso o 350 gramos 170 mililitros de leche 170 mililitros de aceite vegetal una taza de azúcar 25 gramos de cacao en polvo o cocua como lo quieran llamar 4 huevos una pizca de sal por supuesto una cucharadita de polvo para hornear y por último esencia de vainilla una cucharadita y lo primero que tenemos que hacer es colocar en un bowl los 4 huevos 4 enseguida agregaremos el aceite también pueden utilizar aceite de girasol vamos a batir un poco por cierto para esta receta no vamos a ocupar batidora eléctrica solamente ocuparemos un globo en seguida vamos a colocar el azúcar en esta receta es muy fácil ya van a ver eso sí tienen que asegurarse de que todos los ingredientes se incorporen perfectamente muy bien nuestro siguiente ingrediente va a ser la leche dejaremos aproximadamente unas tres o cuatro cucharadas para más adelante batimos un poco y vamos a colocar en seguida la pizca de sal esto es para resaltar los sabores y por supuesto la esencia de vainilla y es momento de agregar nuestros ingredientes secos por supuesto vamos a cernir nuestra harina y la vamos a agregar en partes colocamos aquí la cucharadita de polvo para hornear y cernimos vamos a agregar el restante de la harina muy bien ahora lo que tenemos que hacer es separar la masa en dos partes casi iguales si tienen una balanza utilicenla y si no simplemente puede ser al tanteo vamos a dejar 400 gramos aquí vamos a colocar aquí 500 gramos colocaremos en un recipiente nuestro cacao en polvo y vamos a agregar aquí la leche mezclamos y listo entonces vamos a colocarlo en nuestra mezcla que habíamos reservado esta es la de menor cantidad de por eso era importante dejar un poco de leche para poder mezclar aquí y listo familia aquí tengo un molde es de 22 centímetros de diámetro vamos a agregar un poquitito de aceite o mantequilla lo vamos a untar por toda la superficie y está y colocaremos un poquito de harina y aquí vamos a empezar a jugar con nuestras mezclas primero agregaremos nuestra mezcla de vainilla así así y vamos a ir intercalando nuestra masa agregamos el chocolate ahora la vainilla chocolate vainilla y así y en este momento ya tenemos que tener nuestro horno precalentado a 180 grados centígrados y recuerden que nuestro pastelito lo vamos a llevar a hornear aproximadamente entre 40 a 45 minutos vamos a utilizar un palillo un tenedor un cuchillo y vamos a hacer líneas así para formar nuestro marmoleado así que vámonos al horno recuerden a colocar una plancha si es que la tuvieran si no no hay problema yo lo coloco esto para que se cocine más uniforme école muy bien ya tenemos nuestro bizcochito vamos a dejar que se enfríe aproximadamente unos 10 minutos para desmoldar y vean esta chulada a poco no es una belleza así que vamos a ver cómo quedó por dentro guau vean esta hermosura con lo que me encanta el chocolate vean esta belleza guau a poco no se les antoja provecho guau está sabrosísimo guau guau familia esta receta me ha fascinado espero que lo hagan en casa no se van a arrepentir si les gustó ya saben que hacer regálenme un me gusta compartan la de todas sus redes sociales no se olviden es muy importante que se suscriban al canal y presionen a la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos nos vemos muy pronto en una próxima receta muy sabrosa bye bye